Hola a todos somos Kikura estamos en otro video mas y buena gente bienvenidos a mi canal de nuevo hoy os voy a traer una partidita en escuadron una partida bueno que mis amigos se murieron y tuve aquello que bueno que hacer de de angel de la guarda y ganarle la partida y simplemente deciros de que veais el video entero o este video va a enganchar entero a la mayoria es que es increible es toda la partida peleando contra gente medianamente no se miradlo el video me saco la polla la gente esta en mediana osea sabe jugar campea mucho y me saco esta gran partida y es venirme a una squad me la cargo otra me la cargo otra otra asi y soy yo solo contra squads y nada espero que os guste montar la partida os dejo en el video vamos pero igualmente la partida que quedamos nosotros dos hay un monton de peña y no eran mali si esta lleno de tryhards en duo si esta lleno de tryhards en duo si me esta haciendo imposible ganar con media si me esta haciendo imposible ganar con media joder es que hostia pero aun asi la gente son los tryhards he ganado con media he jugado 5 por ahi osea me parece que he ganado 2 y con marcos tu la mala suerte que hemos tenido y marcos hostia puto chaval yo juego nada con marcos tengo su hermano aqui con si yo vale ahora si no que hay nadie con nosotros mira lo que me he encontrado jejejeje vamos a pelarles vamos a pelarles un toque muerto despues se pecan todos full escudo me he quitado aqui todo es full escudo tío con pams y todo tío, me voy a matar eh, es malisimo, todo es full escudo con pams ¿Mini? yo no he quedado otro eh, no me tienen aquí no voy, voy, voy allá, no tengo batería, son dos ratas metido aquí tío, venga, es que tío, o sea, no me tiro mal, tiro hinchas, literal no entro vale, vale, no nos tiramos más, por mí no veo ya, ¿abajo? La gente hace esto en Twitter ahora Es que no, no tengo balas de escopeta Y lo está reanimando Me van a matar, son malísimos Yo tengo balas de escopeta y te falo O sea, blanquito Como era morenito de mierda Pues moreno este, tío O sea, es que no tengo balas de escopeta Loco El moreno este, tío Hay dos nockeados y el último Uno va con la nueva, eh ¿Dónde están? Abajo, abajo Ahora son tres, eh, pero... Están todos, debería, vamos ¡Venga! El doctor, el doctor, tienes aquí manzanas, eh El doctor es renegado porque le voy a... Le voy a... Le voy a... Le voy a... Le vamos a agarrar una wing Porque tiene cero ¡Buah! ¡Cero kill! El doctor se sale, tú ¡Eh! Gente en... Esta construcción está como muy de... Muy rara el color ¿Cuál? La... Hostia, como que brilla mucho en la hora ¡Eh! ¿Qué haces picando al suelo? Le... Le asustamos al tío este Dio... ¡Que super épico tío! O sea, además hace... ¡Sonido súper épico! Eso no es súper épico, chaval Pío, breta ¡Es verdad! ¡Es verdad! Todos además, eh Chavales, ¿dónde están? En... Noresta Hay gente en... Hay gente en la casa de atrás ¿Dónde? En la casita pequeña ¡Venga! Aquí abajo, hasta el otro Y el último debe estar gileando ¿O no? No te va a dar ningún tiro ¡Diletes, bro! ¡Venga, chaval! ¡No con ganchos, eh! ¿Cómo va esto, tú? ¿Cómo va esto? 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 ¿Qué? 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 Eh, uno se cayó, eh Se han matado a sus amigos uno Está abajo creo ¿Se ha caído otro? Hay dos noquias Inútil de mierda Joder, era ese el que le tenía que disparar, tío Es el animal, el animal, el animal Si, el animal, el animal Ahí está detrás mía Está detrás mía el otro, tío Un laggy Está en mi construcción Puedes irte a la zona ¿Eso es un Latch Band? Oh No, 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 no Se me muera, se me muera Ha muerto el otro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Dios! ¡Qué intensa la mao! Ha muerto de caída, ¿no? ¿El último? ¿Te dio la kill igual? Sí Sí, sí